No desbloqueen su teléfono, vean sus notificaciones. ¿Qué sabría de ustedes por sus notificaciones? Tienen algunos instalados en su teléfono, el Waze, que me permite llegar a que gracias al widget me dice que su casa está a X minutos de aquí. Hay tantas cosas que se puede llegar a hacer simplemente con eso, porque seguridad y comodidad están completamente peleados. Entre más seguro se o menos cómodo es. México no avanza a velocidad necesaria en ciberseguridad. En ese sentido no tenemos como país una estrategia nacional de ciberseguridad que nos permita llegar a decir qué es lo que vamos a hacer. Los postis no se hicieron para guardar contraseñas. De hecho, hace 5 o 10 años nos aprendíamos 10 o más números de teléfono de memoria. Hoy no somos capaces de aprendernos ni siquiera el nuestro. Entonces, ¿es un problema de ciberseguridad o es un problema de qué? A lo mejor no se van a dedicar a ciberseguridad, pero necesitan aprender algo de ciberseguridad. Ha sido un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.